Mostranos algunos de los diarios, algunos siguen existiendo, me imagino otros ya no, pero contanos un poco, a ver ahí con el cámara, andá relatándonos lo que ven tus ojos. Sí, cómo no. Bueno, creo que los diarios de época son de los objetos más jugosos que uno puede tener, por ejemplo en esta temática. Acá hablaban recién de la hora, ¿sí? Como bien describía Diego ahí en estudio, amigo, te mando un abrazo, Diego, ayer estuvo en el Planetario brindando una charla, y Livio, el viernes pasado. Gracias, gracias. Hacían referencia a las 22 y 56, ¿sí? Porque en ese momento Argentina estaba en uso GMT-4. Bueno, aquí Crónica, ¿sí? De su edición del 21 de julio, marcaba la hora justamente 22 y 56. Después Clarín, el mismo día del alunizaje, el 20 de julio, domingo, por cierto, en su edición de ese día, en ese momento Clarín estaba sacando una edición especial, un suplemento especial, que era Clarín Espacial, y bueno, mencionaban que hoy justamente teníamos la cita en la luna. Sí, los tengo todos. Otro ejemplo, diario La Nación, del 21 de julio, el hombre llegó a la luna, anoche descendieron Armstrong y Aldrin, dramática tensión en el alunizaje. Bueno, ahí los amigos que están presentes describieron mejor que nadie esa gesta y realmente lo complejo que fue el alunizaje. Otro de Clarín Espacial, cuando ya habían cumplimentado su trabajo en la luna, esas dos horas y algo que estuvieron en particular, Armstrong y Aldrin estuvo un poquito menos. Vuelven hoy los conquistadores de la luna. Otro ejemplo, bueno, acá hay uno. Déjenme mostrar mi corazoncito. Diario de Tandil, ¿sí? La era, el hombre en la luna. Tandilense. Sí, el día del domingo a la tarde. Y acá ya, por ejemplo, la nación, en cuanto a, tras alcanzar la luna, retornan a la tierra.